Y luego de la persecución, elementos de la Guardia Civil Estatal aseguraron un vehículo en el municipio de Cárdenas, donde encontraron droga y artefactos metálicos, esto luego de realizar recorridos en las calles de la colonia Morelos. Los tripulantes aceleraron la marcha de la unidad y el vehículo Volkswagen Yera a color gris, modelo 2011, detuvo su camino sobre la avenida Juárez y la calle 20 de noviembre, para después descender los ocupantes e introducirse en lo despoblado. Dentro del vehículo había 25 bolsas de marihuana y 9 artefactos metálicos en forma de estrella. Lo anterior fue remitido al agente del Ministerio Público.